Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 y como siempre trayendo novedades para todos ustedes el día de hoy hablaré del vecino y gigante Brasil pues ellos también están en un proceso de modernización y en este caso, recientemente, el día de hoy el ejército brasilero, a través del jefe de comando logísticos de materiales anunció que la empresa Atmos del grupo israelí Elvin Siste fue el ganador de un concurso internacional para el proyecto de obtención de 36 vehículos de obuses autopropulsados de calibre de 155 milímetros sobre ruedas el sistema Atmos acrónico de sistema autónomo de obús montado en camión fue presentado a principio de inicio de este siglo como producto destinado al mercado de exportación logrando un gran éxito comercial este vehículo utiliza un concepto innovador de modularidad total siendo mucho más que un proyecto de una simple pieza de artillería montada sobre un camión sino un completo sistema multiplataforma y multiarmamento que permite una gran flexibilidad para satisfacer los requisitos operativos de su cliente brasilero la versión propuesta para el ejército brasilero utiliza una plataforma que es el Tatra Force T815 6x6 es el mismo utilizado en los vehículos del sistema Astros 2020 con una cabina equipada con una protección balística para proteger a su tripulación compuesta por 6 soldados, conductor, comandante y 4 tripulantes que protege de metrallas de artillería o proyectiles de calibre de 7,62 y con un diseño exclusivo pero similar al Atron la versión propuesta para Rumania ya que tendrá capacidades para incrustar el tubo en su interior y permite sobre todo su transporte en aviones de tamaño del avión Embraer KC 390 Millennium en cuanto a lo principal que sería su armamento sería una versión del Obus M71 de calibre 52 con 18 buses completos, granadas y carga transportados en compartimientos protegidos además de contar con una ametralladora para autodefensa y lanzagranadas de humo es una gran propuesta y sobre todo para la empresa Elvin System que en la parte además de técnica y financiera es el hecho que es el único de los participantes de varias empresas que ya tiene capacidades productivas activas en el país de Brasil con dos empresas y más de 40 productos estratégicos en el sector defensa que generan cientos de empleos directos y los diversos acuerdos de compensación para transferencia de tecnología a varias empresas de la base industrial de defensa nacional versilera un medio eficaz para reducir la dependencia tecnológica en varias áreas en cuanto a las compensaciones se sabe que hay que sería la producción de municiones de 155 milímetros estándar y especial en el país de Brasil garantía de soporte logístico para todo el sistema con garantía de piezas en dicho país desarrollo de un sistema simulador para entrenamiento de tripulación de bajo coste a partir de estimuladores de la empresa Ares ubicada en la región metropolitana de Río de Janeiro y parte del grupo Elvin que es la única empresa con experiencia comprobada en este tipo de sistemas la verdad es muy interesante que Brasil esté modernizando sus obuses autopropulsados ya que son un medio todavía muy importante para la guerra moderna y sobre todo las compensaciones offset que le permite desarrollar conjuntamente su industria nacional y bueno amigos ustedes que opinan de esta noticia eso quiero saber abajo en la caja de comentarios y me despido por el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!